Creo que puede salir, bueno, let's go, let's go, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Voy a ir a guardiar, Caín probablemente empiecen pájaros, es Caín asesino, es Caín asesino, así es que creo que vamos a necesitar algo de resistencias. Creo que en esta partida... Ahí viene el equipo, ahí viene mi equipo, por eso lo estoy peleando. Ahí viene el equipo también, enemigo. Ok, le esquive el stun. Ok, le esquive el stun, le esquive el stun, buena, buenísimo, le acabamos el flash. Mira, Irelia tiene, Irelia perdió el flash, así es que podríamos... Ah, pero igual el Heimerdinger va a estar bien pushado, igual el Heimerdinger va a pushar muy duro. Muy bien, le voy a robar el azul al Caín, le voy a robar el azul. Ahí estamos para acá. Uy, sacaron la primera sangre. A ver si le puedo caer a este desgraciado. Son los dos, creo que si les podemos caer, Caín a lo mejor me está invadiendo. Dale, Reca, dale, Reca. Uy, falló. Ok, vamos a darle a Kuitlahuac. Ah, no, es cierto, al ADC. Ahí está, murió el ADC. Excelente, un gran trabajo. Un gran trabajo. Y básico, canceremos básico, le pegamos y se murió también. Buena, papi, buena, ya ganamos. Casi se muere. Ok, se está moviendo hacia top, entre comillas. Se está moviendo como hacia top. Dice aceptar la llamada. No, no quiero aceptar, no quiero aceptar. Uy, la Kali va a saltar, creo, eh. Uy, le entré, le entré, le entré. Buenísima, eh. Adiós. Vámonos. Bueno, papito, buena, 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 buena. Vamos a pusharle. Oye, agarré la Kali bien, no, la agarré súper bien, la desgraciada. La agarré bien, la agarré en el aire. Ya con esto subimos a cinco, ahí va. En el timer que está aquí. Aquí está el soporte. Aquí está el Tariq, no tengo la Q. Ya, ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue, voy a invadir. Voy a tratar de seguir sacando de la línea al Kain. Kain es Kain asesino. Entonces, yo creo que me voy a poner... ¿Hola? Creo que me voy a poner espada del rey. Ah, se me escapó. Me voy a poner espada del rey, después me voy a poner, ¿cómo se llama? Después me voy a poner el yakcho, yakcho. O sea, filo de la cordura, espada del rey y yakcho me voy a hacer. Me voy a hacer tanque para que el Kain no me pueda explotar. 26 mil puntos a que ganas. Decepcióname y borro tu canal desde el bequen de Amazon. Ah, Kain hizo el azul rapidísimo, eh. Lo hizo rapidísimo. A ver si podemos matar a la Kali. Ahí voy. Es el Véigar de la partida pasada. Y se fue. Kain debe de estar por aquí. Ah, de hecho, estaban haciendo heraldo. Estaban haciendo el heraldo. Ok, voy para allá. Ok, el Kain está aquí. No, ya no puedo entrar ahí. No, ya no podemos entrar. Gemmerdinger acaba de morir. Va a 0-2. La Irelia se está pasando, eh. La Irelia se está super pasando. Tienen demasiado daño físico. Ok, vienen para acá. Nos están diciendo de bien estos loquitos. Muy bien. Igual, ahorita que tenga ulti, creo que sí... Creo que sí podemos entrar. Creo que sí podemos entrar ahí. Tú tomas, Mainia. No, el viejo sí es mi Main. Mira. Mira, fíjate esta imagen. Fíjate, fíjate. ¡Ay, esa no es! Ahorita vas a ver esa. Tengo una imagen porque... La tengo a la mano porque es mi Main. No es mi Main. Ok, el Irelia está ahí. Le podemos pelear, eh. Ok, quiere pelear. El Gemmerdinger está peleando. Tengo la Q. Ok, he prendido Blue. Estoy aguantando al Kain, eh. Adiós, murió el Irelia. Buenísima. Tengo la Q. Adiós, Riketín. Buena, papi. Soy yo, tu mano derecha en el cartel. Ok, ya tengo la espada del Rey ahorita. Ahorita estoy fuerte. Soy mi Power Spike. Llegamos, llegamos. Tenemos el Dragon. Es de nosotros. Es de nosotros, papi. Gracias por esos vídeos, papito. Gracias. Ahí está. Tenemos Dragon. Bueno, el segundo. Sacamos el segundo. Papito, saludo. Que le voy a dar el Heraldo al Galio, eh. Le voy a dar el Heraldo al Galio. La Kali está por ahí. Todavía sigue ahí. Ok, se la aventó. Adiós. Adiós a la Kali. Buena, 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 buena. Creo que nos podemos ir a la Torreta de Tier 2. Creo que sí nos podemos ir hasta la Torreta de Tier 2. Buenísima. Se cayó. Con eso estamos perfectos. Vamos a guardar acá. A ver si viene el Caín o viene alguien. Le están perdiendo ahí abajo, ¿no? Muchas gracias, papá. Gracias. No, 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 no. Esto ya no es divertido. Es triste. Nos hicieron exterminio. Hazme el favor. Necesito terminar el Firo de la Cordura. ¿Cómo puedo terminar el Firo de la Cordura? Y después el Yacho. Porque sí, van. Tienen demasiado daño. Ok, va. Uy, la Kali se quedó ahí. El reto es subir a Diemonte y dos. No ir a Platino y uno. Es subir, es subir, es subir. Sí, sí, sí. Es dar los plays de una vez. Es subir, es subir. Ok, tengo la Kali acá. Tengo la Kali, ya tengo la Kali, tengo la Kali. Y la perra seguía y seguía. ¡Ah, ya empezamos! ¡What the fuck! Ok, vamos para allá, pues. Vamos para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, papi. Voy, vamos. ¡Go, go, go, go! Deja de pelear, pero tenemos que pelear. Vienen los objetivos. Vienen los objetivos. Tenemos que pelear. El juego se trata de pelear. Deja de pelear, pero tenemos que pelear. No podemos regalar objetivos. Estamos bien adelante. Estamos bien adelante. Estamos bien adelante. Bueno, Jaime, aquí estaré otro mes mientras me dis cuando te flameo y no cuando te digo cosas bonitas. ¿Ele? Ok, me le ve. Me mataron, pero me dio el Drago. Buena, papi. Buena. Buena, papito. Y ganamos la pelea igual. Oye, está Lyle ahí. Es un dos contra... No, es un tres contra uno, ¿no? No dos contra uno. Se está yendo uno o está tirando Heraldo. ¿Viene el Taric aquí? Hola. Adiós, Taric. Buena, buena, buena. Lo matamos. Ok, acabo de cargar la cadencia letal. A ver, ¿qué le pasó a mi cadencia letal? No sé qué le pasó a mi cadencia letal. Esquivé el stun. Le esquivé el stun. Buena, se murió el área. Bueno, papito. Buena, 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 buena. ¿Por qué estás jugando, me sabe? ¡Buena, papi! ¡Vámonos! Jaja, es broma, me encanta que seas Esmeralda 4, eso me gusta. Ok, vamos a poner el Yaccho ahorita. Esa es la clave que aparece Víctor. Vamos a ver, papi. Acabo de pelear, la Cali está aquí. Uy, prendí ulti. ¿Dónde está la Cali? No la veo. Ah, se me subió alguien, ¿no? El Caín. No manches, no hice nada. Hola, Jaimito. Sin sincero, no ganaras el reto. Llevas más de seis meses en Esmeralda. No importa cuánto el Pi ganes, si lo pierdes en la misma o peor proporción. Solo te da ir una cosa, papi. Debiste comprar las PS5 en el Buen Fin, uno en el Chet, si tengo razón capa. No vi a quién pegarle este Végar. Va 4-5 con la Cali. Están haciendo el varón. Soy nivel 11, Caín es 12. Uy, Caín es 12. Caín es 12, ¿qué pasó? Caín es 12. 4-5, dragón en 25. Ellos hicieron varón, pero nosotros vamos a tener el alma. Se supone que con el alma voy a ser casi invencible. Se supone, ¿verdad? Se supone. Uy, dragón. Si hay que rusharlo. Uy. Aquí tenemos a la Cali. Muy bien. Tengo mi W. Mi Q. ¡Pum! Se murió Caín. Buenísimo, se murió Caín. Perfecto. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Usa la Q. Perfecto, 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 perfecto. Vale, Smythe. Y se murió el Jhin. Sí, se murió el Jhin. Vamos a ver. Buena, papi. Buena. Nada mal, eh. Nada mal. Ya nada más quedé L. Ya no podría... No deben de hacer nada. Dale, recatón. ¡Pum! Se murió. Buenísima que está el mío. Ahora sí, dragón. Tenemos el alma y ya con eso deberemos de ganar. Claro. ¿Cabrón? ¿Aca está? Aquí está, aquí está. ¡No! No le entró la Q. Uy, la Cali se fue con nada. Uy, la partida está muy pareja. Sí, depende de mí, ¿no? Me voy a hacer danza a la muerte ahora. Vamos para allá, pues. Siempre es más que yo. No mames. Uy, se murió. Se me subió. Se murió, se murió, se murió. Se regaló el Jhin. Buena, buena, buena. Adiós. Hermoso, hermoso. Lo matamos. Tengo la cadencia letal cargada. Así es que podemos seguir. Podemos seguir, podemos seguir. Se murió también. Y vamos a pushar aquí. La Cali está abajo. Pero si le corto la oleada, ya no va a poder seguir pushando. Ya les quité esta oleada. Con esta oleada debería ser más que suficiente. Vamos a hacer esto si la Cali no se metió. Le dio miedo, eh. Le dio miedo. Vamos para acá. El Tari gastó el exhaust. Vamos a quitar esto. Ahora, una partida donde estoy así defidiado. Casi perdemos. No sé. No lo sé, Rick. No lo sé. Ay, la torreta me sigue pegando. No, bueno, igual la tanqué. A ver, me meto la Q. No, 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 no. Mis puntos, tranqui. Vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos el alma, tenemos el alma. Ok, me veo miedo en tus semblantes. Estoy preocupado, estoy preocupado. Espérate, 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 espérate. Están peleando. No, no, no. Igual el legal está bastante tanque. Tiene corazón de hielo. El corazón de hielo nos ayuda bastante. No te mueras, mi amor. No te mueras. No te mueras. Te voy. Ahí voy. Muy bien. Listo, listo. Adiós al gym. Adiós al gym. Listo. Se murió. Nos matamos. Murió. Perfecto, perfecto. Tengo Q de nuevo. Y adiós. Vámonos a cabo. Ya, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, por favor. A eso se le llama estrategia. Por llegar a 12 kills y la 20. Oye, papayita, muchas gracias. Papi, gracias, gracias. Mira, vale, gracias, gracias. Buena, ganamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Apagar, apagar. Tengo gas. Vamos a ver. Vamos a ver.